¿Por qué me ganó una vez? Entonces, hoy exactamente no fueron suficientes nueve minutos Al final, yo le puse un toque de espaldas Quiere decir que yo llevaba la delantera Lo votó, se acabó el tiempo y yo ya no me di cuenta ¿Qué pasó? Eso mismo pasó la vez pasada en el torneo Quedamos en dos toques de espaldas Y el referee le dio el gane a Bobby Zavala Entonces yo creo que En pocas partes O no sé cómo decirlo, pero muchas veces La suerte ha estado de su lado Esta rivalidad tiene que culminar Con la lucha de apuestas ¿No le ves otra salida? Efectivamente, tú lo acabas de decir No hay otra salida, necesitamos un duelo directo Máscara contra Cabellera Lo repito, ¿qué le temes Bobby? ¿A qué le temes? Ya me ganaste en un torneo, en tres caídas Ahora, en nueve minutos No hubo un ganador Pero te repito, yo llevaba la ventaja Porque el último toque de espaldas fue el mío Te repito, no sé qué pasó si el referee no contó Se acabó el tiempo Solamente vi que el referee dio El conteo de los diez minutos Y ya no siguió la lucha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!